No olvides suscribirte al canal, y activar la campanita, para no perderte, ningún video. Hace apenas un año, un ex miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sorprendió con una impactante revelación, que señala la existencia de una base militar que alberga una cárcel extraterrestre, para los alienígenas que sobrevivieron al incidente Roswell en 1947. En este sentido, el ex militar Raymond Simanxi señala que los extraterrestres fueron entregados a una base secreta de Dayton, Ohio, para ser analizados y encarcelados en bóvedas y túneles, de hecho, según indica el nombre, varios de ellos aún se encuentran vivos. Simanxi, que trabajó en la base durante más de 30 años, recordó que se enteró del secreto cuando uno de sus superiores le preguntó, ¿Has oído hablar de nuestros extraterrestres? En medio de una gran carcajada. Según Simanxi, quien trabajó en la base secreta estadounidense de Wright-Patterson, Dayton, Ohio, durante 39 años, tanto las naves espaciales como los extraterrestres del incidente OVNI más afamado de la historia, fueron llevados a la base y guardados en túneles subterráneos secretos. Por su parte, Jonas Shaglen, el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra, señaló que el fenómeno OVNI es real y que muchos ufólogos cuentan con documentación acerca de la existencia de más de 16 cadáveres extraterrestres. El exmilitar publicó un libro llamado 50 sombras de los grises, en el que detalla sus conjeturas, cree que en los túneles de la base fueron deconstruidas numerosas cámaras criogénicas donde se conservan los cuerpos alienígenas y la tecnología extraterrestre recuperada tras el impacto. Aunque Simansky reconoce nunca haber visto ninguno de los cuerpos, explica que nadie en la base negó nunca su existencia, y que era como un toparse en el lugar con hombres vestidos de negro. Para más información sobre el tema visita la página de ufospine.com. Te dejaré el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!